A Nintendo se le va la cabeza, primero hace un Mitomo, luego hace un Super Mario Gun, luego hace algo de Fire Emblem y ahora un Zelda ¿Por qué? Hola camaradas, soy José Angus y estamos aquí en un nuevo vídeo pero antes de nada tengo que comentar una cosita, una cosita Para la gente que no encuentre mis antiguos directos lo voy a decir muy claro ¿vale? Lo voy a decir en este vídeo y lo diré en los directos pero lo voy a decir también en los vídeos por si alguien se pierde Los he puesto en oculto excepto los que son domingo o los que hago un juego por primera vez en directo pues ese se queda ¿vale? El resto de los directos se van a quedar en oculto porque no quiero petar el feed con directos y yo quiero pues eso o vídeos de opinión ¿vale? Vídeos de opinión, así que lo he dicho, los vídeos en directo estarán en una lista de reproducción en mi canal ¿vale? Entréis al canal y vais abajo y pone directos y hay como tres listas de reproducción que los he separado para todos vosotros Para que disfrutéis de los directos que vosotros queráis ¿vale? Así que ya estamos preparados, ya estamos preparados pues vamos a ello Vale, yo estaba desayunando tranquilamente a las 5 de la mañana cuando de repente vi una noticia y me quedé ¿Qué? Salió la noticia de que Wall Street Journal ha firmado, sus fuentes le están diciendo que van a hacer, o sea Nintendo va a hacer un juego de móviles de The Legend of Zelda ¿Qué? A ver, esto quiero recalcarlo, es un rumor, es un rumor, es un rumor A lo mejor decir a la gente, ay José Luis, es un rumor Pero porque no han visto los primeros dos minutos del vídeo o minuto y medio, no lo sé lo que llevo ahora Pero que es un rumor ¿vale? 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 ¿de acuerdo? Y la verdad es que creo que Zelda, o sea, supongamos que es cierto ¿vale? Pues yo no creo que Zelda sea un juego para móviles en el sentido de viendo los juegos Mitomo, Super Mario Kart, Spider-Man Heroes Pues que no me esperaba, o sea, esperaba por ejemplo el Animal Crossing, el Animal Crossing le pega muy bien al juego para móviles Pero a The Legend of Zelda, como están hechos los juegos de Dena, de la compañía digamos que se encarga del juego de móviles Pues no le veo muy, no le encajo ¿vale? Pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación y supongamos que este rumor es real ¿vale? Y qué hipótesis nos podemos encontrar de este juego, es decir, qué juego, qué tipo de juego podemos ver en The Legend of Zelda Mobile Supongamos lo que, vamos a llamarlo The Legend of Zelda Mobile Pues yo tengo tres hipótesis, tres hipótesis pues que puede ser algo así o así o así ¿vale? Tampoco tienen mucho potencial móvil, también tienen que hacer un juego de móviles Tampoco hay que irse a una Wii U o a una Nintendo Switch ¿vale? Es un juego de móviles, tienen que buscar una potencia no muy alta, no irse a la gama alta sino a la gama media Y de ahí tirar para arriba porque les interesa hacer un buen juego pero también que sea accesible para todos Así que aquí van mis tres hipótesis sobre qué juego de The Legend of Zelda sería La primera hipótesis que tengo de qué podía ser este videojuego de Zelda sería pues como un juego de cartas Que tú coleccionas a los personajes, por ejemplo coleccionar a Tulink, a Link de Beth of the Wild, a Link de Location of Time A Seik, a Zelda de Spirit Tax ¿vale? Un montón pues eso de personajes Que digamos tienen un nivel de, yo que sé, a lo mejor pues de ataque, de defensa, de descubrimiento ¿vale? Porque esto lo querría enfocar hacia un tipo de, no de combate sino de resolución de puzzles ¿vale? Y no sé cómo se metería este rollo porque yo no veo a Zelda The Legend of Zelda Mobile como un juego de combate o de lucha Como el Fire Emblem o no un juego de plataformas así tan 2D como el Super Mario Run Yo lo vería más bien como un juego en una mazmorra, no sé, una mazmorra ya diseñada por la compañía Puedes resolver puzzles y con esos puzzles lo resuelves con tus personajes No sé, no sé si eso es posible pero yo lo veo así ¿vale? Yo lo veo así una posibilidad de Oh Dios voy a capturar a Zelda The Spirit Tax a ver lo que consigo con ella Cosas así ¿vale? Tampoco que es muy cogida de pinzas pero es que, es que yo no le veo muchas posibilidades como he dicho a un de niño de Zelda en móviles Una segunda hipótesis que yo pensaría sería pues eso Tirando a las mazmorras en hacer, imaginaos, imaginaos eh, solo imaginaos Unas mazmorras como el Crash of Clans En el Crash of Clans aparte de pues las movidas que tienen en el Crash of Clans Pues en el Crash of Clans digamos que diseñas tu propio pobreado Pues aquí sería diseñar tu propia mazmorra Y en esas mazmorras digamos que las preparas para que el equipo contrario, o sea, los otros jugadores pues las resuelvan Y si tardan más o menos pues tienen dinero o yo qué sé, no lo sé, no lo sé Pero eso molaría un montón, el ir a mazmorras de tus amigos, el explorarlas, el pasártelas como la mazmorra de la NES ¿no? O de la NES o de A Link Between Worlds, esos gráficos Pues más o menos algo por ahí A mí me gustaría, a mí me gustaría un montón y yo creo que esta es la hipótesis más potente ¿vale? La hipótesis pues que digo, esto yo lo quiero, esto yo quiero en el móvil Si es que estuviera en el móvil, claro, porque esto es un rumor, segunda vez Ya la tercera hipótesis sería algo extraño, sería algo, y no creo que sea, pero que me gustaría un montón Que si no es para ahora sería para más tarde ¿Conocéis ese juego de Final Fantasy en el que tienes que seguir el ritmo de la música? Creo que está para 3DS Tienes que seguir el ritmo de la música a lo que quita el giro, pero con la música de Final Fantasy Pues algo así molaría un montón En The Legend of Zelda, molaría un montón el que por ejemplo está la canción La canción por ejemplo de Gerudo Valley y de repente tú pues tú toques con los dedos Digamos el ritmo de la canción o las canciones de Breath of the Wild o de Localing of Time De Wind Waker, cualquier canción puedes tocarla con el móvil A mí me gustaría un montón, pero es muy extraño, no pega un montón con la dinámica O con digamos el género del juego, pero hombre, si lo han hecho para Final Fantasy Si lo han hecho para Final Fantasy, ¿por qué? ¿Por qué no? No están The Legend of Zelda, es una posibilidad, ¿vale? Molaría un montón Bueno, he dicho esta hipótesis, pero yo añadiría una cuarta y ya está muy... Que me la acabo de inventar ahora Los desarrolladores de The Legend of Zelda Breath of the Wild hicieron un Breath of the Wild en NES No molaría un montón, pero un montón, un montón Algo parecido, pero en el móvil Que estás en el celda este de la NES y que puedas ir a las árboles, quemar cosas No sé si eso tiene algún futuro en el móvil o si tiene alguna salida económica Porque recordemos que este juego seguramente tendrá cosas de pago Pero eso, a mí me molaría un montón el tema de Breath of the Wild con gráficos de NES El prototipo este que hicieron, pues para los móviles Sería algo que a mí me gustaría, que merecería muchísimo la pena Y que tendría algo bastante chulo, ¿vale? Y además estaría relacionado pues con el juego que acaba de salir, ¿vale? En marzo Por ahí lo veo Tío, estoy jodido de la voz Y a pesar de lo que he dicho, yo descarto totalmente pues un juego en bajos gráficos Sin contar pues eso, en 2D, como el prototipo de Breath of the Wild Un juego parecido al Breath of the Wild Pero con gráficos de Turnink o con gráficos de Breath of the Wild pero más bajos No lo creo, no lo creo, no tiene ningún sentido Y repito, repito otra vez porque a lo mejor alguien lo ve al principio, al final, al mediados, no lo sé Esto es un rumor, ¿vale? A lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira Pero yo creo que es verdad porque Wall Street Journal es un periódico muy serio Y las fuentes que tiene Wall Street Junior es de las mejores que hay, ¿vale? Tienen unas muy buenas fuentes y siempre han acertado O la mayoría de las veces han acertado Dijeron una vez que era mitad consola sobre mesa y mitad portátil y aceptaron de lleno Yo creo que es verdad, yo creo Y además, yo creo que si lo anunciaran, lo anunciarían o primero el Animal Crossing en el E3 o los dos en el E3 Yo tiraría más a por el primero, pero bueno, a lo mejor no enseñan nada y solo enseñan E3DS y Nintendo Switch Pero oye, en el E3 me parece una buena plataforma pues para anunciar un buen juego de The Ring of Zelda, ¿no? ¿Y cuál es mi opinión al respecto? ¿Cuál es mi opinión sobre si va a salir un The Ring of Zelda para móviles? Si es real, si es mentira A ver, yo creo que Wall Street Journal es un periódico muy serio y tiene fuentes bastante fiables Tendremos que ver, tendremos que ver Y yo creo que deberían anunciarlo, si no es en el E3, un poquito más tarde No mucho más tarde, porque si dicen que es a finales de 2017, que es lo que han dicho las fuentes Y Animal Crossing, el juego de Animal Crossing, el de móviles Que me parece un acierto muy grande y quiero jugarlo ya Pues deberían anunciarlo ya Ya, no solo el de Animal Crossing, sino el de The Ring of Zelda Y si es fake o si se retrasa, pues mira, he hecho un vídeo para nada ¿Por qué he hecho vídeos para nada? Así que vosotros, ¿qué opináis? ¿Esto es un rumor para joder? ¿Es realmente cierto? ¿Veis algún juego interesante o algún modo interesante para The Ring of Zelda en el móvil? Decidme en los comentarios, podemos opinar, porque la voz de este canal sois vosotros Vosotros, camaradas, camaradas, vosotros sois la voz de este pueblo Si todavía no eres un camarada, puedes suscribirte a mi canal y unirte a la camaradería Y enterarte no solo de mis directos o de mis vídeos de opinión, que es como este Sino también de otras cosillas que a lo mejor sale el E3 No sé si voy a hacer algo del E3 ¿Podré hacer algo del E3? Decidme en los comentarios, ¿os gustaría que te admitiera el E3 aquí en mi canal? Decidmelo, decidmelo, decidmelo Y bueno, también dadle a me gusta, porque joder Un me gusta pues anima un montón Dicen, eh, la gente pone me gusta La gente pone me gusta ¿Por qué no nos gusta a todos un me gusta? Y os puedo dedicar además al baile del like Ya lo de los directos sabéis lo que es Y si queréis saber lo que es el baile del like Pues ver los directos, lo veis Aquí no voy a hacer el baile del like Así que lo he dicho, like, suscribiros a la camaradería Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias y hasta luego